El Conjunto Corimacao convoca a pruebas de captación en diferentes especialidades artísticas que se realizarán en las casas de culturas municipales de las provincias Las Tunas, Holguín, Granma Santiago de Cuba y Guantánamo. Más información en los teléfonos 5213-6287 y 5993-0513. Y recibo ahora mismo en el set de Frecuencia 12 a Helio Cisneros, quien es el presidente de la Clifin en nuestra provincia de Granma. Muy buenas tardes, Helio. Buenas tardes para usted y para todo el resto de la teleaudiencia. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Vamos a hablar hoy sobre la Asamblea Provincial. ¿Cuándo se va a estar desarrollando esta Asamblea? En la Asamblea Provincial de Renovación y Ratificación de Mandatos, séptimo congreso. En la provincia de Granma va a estar efectuándose el día 20 a las 10 de la mañana en el salón de reuniones del Hotel Sierra Maestra. ¿Quiénes van a participar, Helio, en esta oportunidad? Ahí van a participar alrededor de 113 delegados de toda la provincia. Un invitado especial que, bueno, por desgracia no lo vamos a tener aquí porque está en competencia, que es nuestro nadador olímpico Leonardo Díaz Arlan. Digo, Lorenzo Pérez Escalón, que está ahora de competencia. Y vamos a tener representación de todos los municipios. En esos 113 delegados fueron elegidos en la Asamblea que dieron inicio a este proceso de renovación y ratificación de mandatos en los municipios en el mes de febrero y marzo. Es un proceso que viene desde la base. Es decir, llegan a la Asamblea Provincial con un grupo de temas debatidos ya en cada uno de los lugares en nuestro territorio. ¿Es así? Sí, cómo no. Nosotros desde el año pasado, en los meses de noviembre, octubre o noviembre, empezamos el desarrollo de las asambleas en las organizaciones de base. Las organizaciones de base se corresponden geográficamente con el Consejo Popular. Y ahí estuvimos evaluando en cada uno de los territorios la problemática que tienen nuestras personas en situación de discapacidad a enfrentarse a la sociedad. O sea, cómo no solamente las dificultades, también estábamos evaluando los logros que tiene la asociación durante más de 33 años de fundado en cada uno de estas asociaciones. Y los planteamientos más importantes son los que se han ido discutiendo, tanto en las organizaciones de base como en los municipios. Y son planteamientos que vamos a estar tratando también en la Asamblea Provincial, previo al Congreso, porque de ahí estaríamos definiendo qué elementos muy importantes de la asociación estaríamos nosotros discutiendo y aprobando en el Congreso. ¿Se espera entonces la participación en esta Asamblea Provincial de directivos, digamos, de la Clifin a nivel nacional? Sí, cómo no. A ver, se ha previsto un programa ambicioso desde la provincia de Guantánamo, que casualmente hoy está desarrollando la Asamblea, Guantánamo, Santiago, Granma, y entonces Tuna, así hasta llegar hasta Occidente. Y es intención de la máxima directiva nuestra participar en todas las asambleas, y vamos a tener la presencia de la Presidenta Nacional, Mavero Ayastero López, y todo el Comité Ejecutivo Nacional. Esto le daría quizás también una connotación distinta a las asambleas que hemos tenido en otros momentos, que siempre ha estado precedida por un dúo de la Dirección Nacional, por la importancia que reviste para, previo al Congreso, este tipo de asambleas. Una asamblea donde también los asociados presupuestos van a ser escuchados, como también van a ser escuchados, en el Congreso Nacional. ¿Cuándo se va a estar realizando este Congreso Nacional de la Clifin? Este Congreso está previsto realizarse en el mes de octubre, y como usted decía, a ver, nosotros también nos montamos en el mismo sistema eleccionario que lleva el país, y los representantes, que son las máximas figuras, que representan a un X número de personas en una localidad, estarían siendo ellos la representación de toda la persona en situación de incapacidad. Hoy en la provincia estamos contando con alrededor de 8.500 asociados, y estos 113 delegados van a ser los voceros de los que hemos estado trabajando en todo este periodo. Vamos a seleccionar 21 delegados en esta asamblea, 21 delegados al Congreso, que también serán la voz de Granma. Nuestro lema en este Congreso sería, Granma construye un mundo más inclusivo, por mí, por ti, para todos. Así mismo, y pues yo les deseo muchos éxitos en esta asamblea provincial que van a desarrollar, y de seguro estaremos hablando sobre los resultados y todo lo que se concretó en esta reunión. Gracias, Helio, por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por abrirnos nuestras puertas, las puertas de ustedes, no he dicho. Siempre, siempre nuestra televisión va a estar abierta para todos los asociados de la Clifin. Vamos entonces a una pausa, y enseguida estamos de vuelta.